Chau, chau Laura. Hola a todos y todas, hola Davide. Chau. Está eso un poquitico así como con la voz más bajita. ¿Por qué está triste? Sí, no lo sé, porque voy a llevar a miles de personas. Ya van a llegar todos, póngale cuidado, verá que estos que nos están siguiendo le van a decir a sus amigos, a sus familiares, a todo el mundo. Venga, digamos, a este par de locos que decidieron hacer este canal y está muy importante, muy bueno. Entonces estamos disfrutando. Y estamos conociendo otros países, otros artistas. A propósito de un otro país. ¿Dónde vas a llevar hoy? Hoy te porto, no muy lejos de aquí, es muy cercano a nivel de Italia. Dicemos que son los hermanos vecinos. Vamos a Albania. ¡Oh, Albania! Te tengo amigos de Albania. Esatto. Y vamos a visitar Albania y vamos a presentar, a reaccionar esta canción de Ronella Ajati. Espero que lo he dicho bien. Y con la música que se llama Secret. Ok. Espero que lo he dicho bien. Puedo decirle a tu amiga, a ver si me corregirá. Ok. Y entonces vamos a reaccionar esta canción, la finalista. La finalista de Albania, que será presente a Eurovision. Ok. La que va a participar en este gran concurso importante de Europa. Esatto. ¿Sei pronta? Prontísima. Vamos a verla. Vamos a ver. Súbale el volumen. Me la voy ya. Doctor. Osもうink. ¿Ayú? Lo contrario. Me la voy ya. 月, który vem esa yaga. Yo la voy ya. Le voy ya. Wow Cambio ¡Uuuh! ¡Qué piernas! ¡Qué fusión! ¡Qué funk! ¡Qué fuerza, sí! ¡Qué fuerza, sí! ¡Madonna! Cioè, yo personalmente mi aspettavo un altro genere di canzone per come è cominciato, no? Sí. Y yo he dicho, ahora, Laura piangerá. ¡No, ya está veniendo! ¡Ya tenía las lágrimas! ¡Sí! 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 ¡Finiamola, finiamola… finiamola… finiamola di vedere ¡Sí! ¡Tres! 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 ¿Qué es lo que conoció? Yuhuuu, bella, che voce, mamma mia che energia Adavo, adavo Brava Albania, brava, 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 brava Bravissima, grandiosa, espectacular Mamma mia, che canzone strana e travolgente Uy si, che musica forte Mamma mia, lei poi stava bene sul palco con tutte le persone che ci stavano dietro Forte, grintosa Come aver sentito tre musiche diverse Un mix di tre musiche Un villaggio in questa canzone Brava, brava, complimenti Albania ha una bella canzone Fuertissima, va forte l'Albania Si va forte insieme a tanti altri Wow 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 wow, ragazzi La finale è sempre più ricca di grandi artisti Veramente non saprei Adesso, prima di averli sentiti tutti Chi votare, chi dare Ma, io e Laura Cominceremo Cominceremo, cominceremo a fare la nostra top ten O meglio, top 25 Perché dobbiamo andare un pochettino più lunghi Però, brava Albania, complimenti Bellissima, bellissima artista in gara Grandiosa Si, si, si Che piernota, la viste? Si, si Che piernota, che cuerpaso Che corpaso che tiene Un corpo grande, giusto E poi ballava bene Che c'è cosa si muoveva? A me fa male la cervicale, sono a pensarci C'è un dolore di quello Cosa si va fare? Ragazzi, grazie di essere stati qui con noi Grazie Iscrivetevi al canale E cliccate la campanellina Siamo quasi a mille Che dire Grazie di essere stati qui con noi inviten a todos, invitenlos invitenlos a seguir en nuestro canal para que así conozcamos a todos todos, estos artistas ragazzi, ci vediamo a presto ciao